La H me da la H cuando su saca y miro La H me da la H cuando su saca y miro Mi galochi me palpita, por su beso yo suspiro La H me da la H cuando su saca y miro Mi galochi me palpita, por su beso yo suspiro Como me gusta ese niño, ahora más le doy la mía Quisiera que fuese mío, pero no se lo imagina No sé cómo enamorarle, mostrarle mis sentimientos Pero tengo miedo prima, que no le importe lo que yo siento La H me da la H cuando su saca y miro Mi galochi me palpita, por su beso yo suspiro La H me da la H cuando su saca y miro Mi galochi me palpita, por su beso yo suspiro Mi galochi me palpita, por su beso yo suspiro Me dille tu que me gusta, yo te lo sufico prima Si a cambio de su cariño, yo le entregaré mi día Y si por mi nada siempre Yo procuro a los reales Pero tengo que saberlo Hay que correr prima y a preguntarle La che me da la che cuando su saca y miro Díganlo si me pasifica Por su beso yo suspiro La che me da la che cuando su saca y miro Díganlo si me pasifica Por su beso yo suspiro La che me da la che cuando su saca y miro Díganlo si me pasifica Por su beso yo suspiro La che me da la che cuando su saca y miro Díganlo si me pasifica Por su beso yo suspiro La che me da la che cuando su saca y miro Cuando me hablan de ti No puedo evitar sentir el miedo en el alma Fue tanto lo que sufrí Que se me eriza la piel Que se me eriza la piel Si recuerdo tu mirada Tanto me hiciste llorar Que todavía la sal Está impregnada en mi cara Y aún me falla el corazón Si me presentan a alguien Que como tú se llama Cuando me hablan de ti Cuando me hablan de ti Vuelve a mi mente el horror De lo que sufrí contigo De toda la humillación Que fue tener que vivir Dentro de aquel laberinto Dentro de aquel laberinto Aún no consigo entender Cómo se puede querer Cómo yo a ti te quería Ni cómo puedes vivir Con la conciencia tranquila Tras lo que hiciste conmigo Pena me da Pena me da Mucha, mucha pena me da Desde quien ahora Están contigo Pena me da Mucha, mucha pena me da Porque yo sé cuánto sufre su corazón Pena me da Mucha, mucha pena me da De todo el tiempo Que yo junto a ti perdí Pena me da Mucha, mucha pena me da De lo que siento Cuando me hablan de ti Cuando me hablan de ti Vuelve a mi mente el horror De lo que sufrí contigo De toda la humillación Que fue tener que vivir Dentro de aquel laberinto Aún no consigo entender Cómo se puede querer Cómo se puede querer Cómo yo a ti te quería Ni cómo puedes vivir Con la conciencia tranquila Tras lo que hiciste conmigo Pena me da Pena me da Mucha, mucha pena me da Desde quien ahora Comparte contigo su amor Pena me da Mucha, mucha pena me da Porque yo sé cuánto sufre su corazón Pena me da Pena me da Mucha, mucha pena me da De todo el tiempo Que yo junto a ti perdí Pena me da Mucha, mucha pena me da De lo que siento Cuando me hablan de ti De la tierra Queda que hay Y cuánto sufre su corazón De la tierra Que se porque No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando me besas Cuando me besas Yo me fui pa'l río, me miré en el agua Me lavé las manos, me lavé mi cara Viene mi gitano a verme esta tarde Tengo que estar guapa para enamorarle Ay, pa' enamorarle Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ay, cuando me besas Hoy la luna brilla, brilla más que nunca Dice mi gitano que yo seré suya Y los arbolillos hoy están bailando Y el viento parece que me está cantando Que me está cantando Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas Ayer va buena, amiguita y a canela Me sabe en tu labio cuando tú me besas ¡Celabón, cerabón, 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 cerabón! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tres dos! Es el chiquito que tiene loca, me tiene loca Me muero yo por besar su boca, besar su boca Es el chiquito de pelo largo y cara morena Me ha enamorado y quiero tenerlo siempre a mi vera Recuerdo que le vi y nuestras miradas se cruzaron Y desde entonces yo vivo para él, quiero enamorarlo Le busco cada día y no pararé hasta encontrarlo Quiero yo besar su boca, besar su boca ¡Los hombres que tiene loca! ¡Los hombres que tiene loca! ¡Celabón, cerabón, 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 cerabón! ¡Celabón, cerabón, cerabón, cerabón! ¡Celabón, cerabón, cerabón, cerabón! Me ha enamorado y quiero tenerlo siempre a mi vera Se me han clavado en el arma estos dos cristanos Mi mente lo imagina despezándose a mi lado Querer de esta manera no sé si será pecado Quiero yo sentir junto a mí su cuerpo Me muero por abrazarlo y entregarme a su deseo Ese chiquito me tiene loca, me tiene loca Me muero yo por besar su boca, besar su boca Ese chiquillo me tiene loca, me tiene loca Me muero yo por besar su boca, besar su boca Ese chiquillo me tiene loca, me tiene loca Me muero yo por besar su boca, besar su boca Me muero yo por besar su boca, me muero yo Me muero en la cabeza y de la boca Me muero yo, le pongo en la gaza ¡Oh, Dios mío! Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ven aquí pequeño no me hagas engañar Porque por la noche te oigo llorar Ven aquí pequeño no me sufras más Porque yo tampoco la puedo olvidar A partir de mañana yo te pondré el pijama Te lavarás las manos como ella te enseñó A partir de mañana ordenarás tu cuarto Con todos los juguetes que ella te compró Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir 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 Se tiene que ir